Se llama Cumbia Caliente, con activo show Cumbia Caliente Me gusta la Cumbia Caliente, yo la bailo pa' gozar Saber como baila la gente, es pura felicidad Cumbia Caliente, yo la bailo pa' gozar Saber como baila la gente, es pura felicidad Cumbia Caliente Veo como tú gozas, veo como te mueves Pareces una diosa, de tan hermosa que eres Veo como tú gozas, veo como te mueves Pareces una diosa, de tan hermosa que eres Ay negro deciste mami, te llevo en el corazón Y esa Cumbia Caliente, es una prueba de amor Quiero decirte mami, te llevo en el corazón Y esa Cumbia Caliente, es una prueba de amor Cumbia Caliente Veo como tú gozas, veo como te mueves Pareces una diosa, de tan hermosa Veo como tú gozas, veo como te mueves Pareces una diosa, de tan hermosa que eres Baila, baila conmigo Baila, baila conmigo Baila, baila conmigo Y con activo Baila, baila conmigo Ay, sigue cerroso Baila, Cumbia Caliente Cumbia Caliente Ahí se aplaude señores Hermosísimo tema, el que se definió Gracias.